La herramienta principal de un networker, la edificación. Oigan bien esto. A veces no comprendemos el poder que tiene la edificación. Oye bien, cuando este servidor considera esa palabra, lo fundamental y la herramienta principal de un networker, ¿quieres ser exitoso? ¿Quieres lograr grandes resultados? Tienes que ser un máster, un maestro en la edificación. La edificación no es que es importante, es un fundamento. Y como fundamento tenemos que ser conscientes de ella. Porque ese fundamento interviene en todo, en el negocio. Interviene en el facultamiento. Interviene en empoderar a los líderes. Interviene en crear autoridad. Interviene en crear liderazgo. Sin edificación, una red no puede crecer. Y si crece, se desborona. Porque es la edificación, el pegamento, que crea el vínculo de la red. A través de ese vínculo de relaciones, la gente confía en los líderes offline. Y ellos siguen las instrucciones de su líder offline. Porque a través de la edificación han creado seguridad y confianza. Y la autoridad de ese líder, para cuando le dan la información, ellos la toman como una información fidedigna y verídica. Y la hacen sin cuestionar. Así de importante es la edificación. ¿Qué es edificar? Edificar es construir. Es el proceso de crear una imagen en alguien o de algo. Cuando yo edifico a alguien, pues edifico a la persona. Digamos que estoy con un candidato. Y digamos que aquí vemos a Edi Polanco, que está por ahí tomando fotos. Y vemos a Edi. Y Edi va a dar un plan. Y yo estoy con un candidato y yo quiero traerlo al plan de Edi. ¿Qué yo hago? Si yo soy un networker profesional, yo empiezo a hablar de Edi y empiezo a resaltar las cualidades positivas de Edi. Su liderazgo. ¿Quién es Edi como persona? ¿Cómo Edi ha contribuido en cambiar la vida de otras personas a través del proyecto que estamos emprendiendo? Y entonces empieza un proceso de edificación para que en la mente del candidato se crea una imagen de Edi. ¿El candidato que me conoce a mí conoce a Edi? No, pero yo lo conozco a él. ¿Qué estoy haciendo yo a través de la edificación? Creando un puente entre él, que él me conoce a mí y confía en mí. Y a través de ese puente, él puede tomar lo que se llama una confianza prestada de mí y de Edi. Ya él sabe quién es Edi. Cuando él llega al plan, Edi no es un don nadie. Entonces, él va a estar receptivo a escucharlo. Porque yo hice una buena edificación. Yo preparé el terreno. O sea, el terreno mental de mi candidato, ¿cómo yo lo preparé con la edificación? Ahora, ya el terreno está listo. Y cuando el terreno llega al lugar correcto y el buen agricultor, que es Edi, con sus palabras, da un plan con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucha energía, con mucha conciencia, entonces la semilla que cae en la mente del candidato va a germinar. ¿Por qué? Porque yo me encargué a través del proceso de edificación de preparar el terreno mental del candidato para que él sea receptivo en esa presentación. Pero a veces, al no entender el poder de la edificación, dejamos de hacerlo. Y movemos a alguien como si no fuera nada, como si fuera un saco de batata, un saco de yuca. Lo movemos a un plan y ahí tiene... Ese tipo que está ahí, dominicado, me está tratando de convencer de meterme a esto y yo estoy bloqueado. Yo no voy a entrar en ese negocio porque me quieren sacar los chavitos del bolsillo. Sí, eso es lo que piensa el candidato. ¿Por qué? Porque yo no hice el proceso de edificación correcta para prepararlo a él para escuchar a un líder. Sí, sí, sí. Cuando yo creo la autoridad de Edi a través de la edificación que yo estoy haciendo con el candidato, ya Edi, cuando él llega allí, ya él tiene una imagen creada por adelantado y le va a dar importancia a las palabras que Edi está diciendo. Y le va a dar credibilidad porque yo hice que esas palabras de Edi son creíbles a través de la edificación. Entonces, cuando se edifica correctamente, todos ganamos. Gana la audiencia. ¿Quién es la audiencia? Los candidatos. ¿Por qué? Porque van a estar receptivos a recibir la información. ¿Quién otra gana? Gano yo. ¿Por qué? Porque gana Edi, porque Edi si es el orador, va a tener un público receptivo para cuando él hable. Esa información la reciban. ¿Y quién más gana? El anfitrión. ¿Por qué? Porque el candidato está el más receptivo. Las posibilidades de que entre son mayores. O sea, la edificación crea un ganar-ganar para todos. Líder que me está escuchando de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en network marketing. No hay un estado más poderoso que ese a nivel mundial en redes de mercadeo. Ustedes están en los Estados Unidos de Norteamérica. Tienen una gran oportunidad. Pero para que esa oportunidad cobre vida y se haga real, tenemos que ser maestros en la edificación. Si nosotros dominamos la edificación, no hay razón por la cual en una convención virtual no tengamos no menos de 50.000, 100.000 personas. No menos. Pero como no se está edificando correctamente, no tenemos la herramienta para el movimiento de gente y no le estamos creando la importancia de este tipo de ventas. Si queremos llegar a platino, si queremos tener un cheque de 100.000 dólares mensuales, nananina, eso no va a llegar. ¿Por qué? Porque no conocemos los principios del networker profesional. Y un networker profesional es un maestro en la edificación y aprende a mover gente. Una de las artes más importantes de un networker es mover gente. Yo tengo gente en la organización que tal vez no los vemos dando talleres, no los vemos dando conferencias, no los vemos dando el megaplan, porque tal vez no tienen esa habilidad desarrollada. Pero son maestros en mover gente. Tengo algunos de ellos que ganan más de 80.000 dólares mensuales y tú no los ves nunca hablando ni en las capacitaciones, ni los ves en la tarima, pero se están ganando 80.000 dólares mensuales. Y tú me dices, ¿cómo? Porque son maestros en mover gente. Son profesionales en mover gente. Son maestros en edificar. Aunque ellos, Dios no les dio tal vez la habilidad oratoria, pero le aprendieron a utilizar la herramienta para mover gente, para que escuchen a Eli, para que escuchen a Juan, para que escuchen a El Niño, para que escuchen a Ángel Molina. Y las palabras hacen que a través de la edificación, la base del sistema creado por el equipo de Social Economy Networker funcione a tu favor. ¡Qué maravilla! Pero para eso hay que morir un poquito a lento. La edificación debe ser siempre estratificada. Mira esto. Presta atención, no te duermas, no te duermas. Hay alguien durmiendo, se les va a ver los mensajitos por aquí. Yo creo que se me están durmiendo, los veo parpadeando. Y cuando yo los veo parpadeando y abostezando es porque se me están durmiendo. Yo les recomiendo que rápido vayan a la cocina, busquen dos sobrecitos de Energy, dos sobrecitos de Río Vida, lo mezclen bien como hice yo. Mira aquí. Mira aquí. Esto es una taza de té caliente. Esto es un sobrecito de Energy. Yo eché dos sobrecitos de Energy, me tomé la taza de té y estamos aquí. Son las 11 de la noche. Yo espero que a las 4 de la mañana estemos terminando. Esto no es para gente cualquiera. Esto es para gente rara, poco común y muy especial que quieren generar ingresos de 100 mil dólares mensuales. Esto no es para novato. El que sea novato se puede tranquilamente ir a dormir. El que quiera llegar a esos niveles, entonces hoy y no te estoy cobrando ni un centavo. Porque si fuera a cobrar por estos 30 años de experiencia, esta conferencia por lo menos mínimo valdría 10 mil dólares la hora. Lo mínimo. Entonces hoy te lo estoy dando para que tú uses eso a tu favor y puedas construir un imperio de negocio donde beneficie tu vida y la vida de otras personas. Entonces esto que está aquí fundamental. La edificación a tu línea de auspicio. Yo he visto como líderes que llevan un año, dos años, tres años en un negocio, ellos paran a su crecimiento y destruyen sus propias organizaciones con la desedificación. Si tú has tenido alguna situación con tu offline, eso puede pasar porque somos seres humanos. A veces hay diferencias. Pero mira esa línea de auspicio. Horvín Pacheco, Renaldo, Rolando, Lourdes, Herminio. Si tú tuvieras algún problema con tu offline o alguno de ellos, no quieres decir que tienes problemas con todos. Las situaciones y los problemas son cosas que se solucionan. No puedes tomar cosas nunca personales. Cometemos errores. Mira, si hay alguien que ha cometido errores en este negocio, mira aquí. Este es el más de errores que ha cometido. Pero a pesar de los errores, hemos enmendado los errores y hemos entendido que es un asunto de aprendizaje. Es un asunto de aprender cómo hacer estos negocios. Y los enmendamos, los arreglamos y continuamos. Pero tu gente, oye muy bien, la gente que está en tu organización, cuando tú te expreses y edifiques tu línea de auspicio, ellos tienen que sentir que están en el mejor, en la mejor línea de auspicio. Porque de lo contrario, si tú dices una sola palabra, que ellos no sientan que están en la mejor línea de auspicio, tú mismo lo estás sacando del negocio. Y después te preguntas, ¿por qué dejaron de hacerlo? ¿Por qué se rajaron? Porque uno mismo abrió la boca y metió las patas. Porque desedificó. Cuando uno lo que tiene que hacer es construir el vínculo. No, que ese vínculo no se rompa, sea un vínculo fuerte, porque la gente que está entrando en tu red, digan, yo estoy en terreno fértil. Yo estoy en un lugar donde puedo prosperar porque estoy en la mejor línea de auspicio. Estoy protegido, estoy cuidado, estoy por gente que me está apoyando, que me está enseñando, que me está dirigiendo. Estoy en el mejor lugar. Ese es el mensaje subliminal que tú le mandas a toda tu organización cuando edificas con tus palabras y con tus acciones. Porque hay dos tipos de edificación. Está la edificación hablada, pero está también las acciones. Habla más alto lo que eres y lo que haces que lo que dices. Entonces, ¿qué significa edificación estratificada? Miren esto, es muy sencillo. Cuando tú dominas el arte de edificación y tú quieres traer a alguien, por ejemplo, vamos a decir que vamos para un gran evento como el que tenemos en Calcún. Y tú estás edificando el evento y estás edificando los líderes que van a participar ahí. Vas a conocer los platinos. Déjame contarte un poquito de la historia de los platinos, de Miguel Bermúdez, de Marín. Déjame contarte la historia de Juan Rosado, del niño Nevar, de Hugo Johnson, de Lili Sánchez. Vamos a contarte un poquito la historia de las cabreras. Vas contando las historias de los platinos en el negocio, en Molina. Y cuenta las historias y estás edificando, estás creando en tus candidatos una imagen de las personas que ellos van a conocer allí. Y entonces tú vas a crear esa imagen para que, para que esa persona entienda la importancia de estar presente en ese lugar donde las palabras que va a recibir y la información que va a recibir es de primera mano de gente que tienen el fruto en el árbol. Que no son teorías. Son gente con verdaderos resultados tangibles a través del tiempo. 21 años, para ser preciso, ya 22 años casi. Entonces, a través de esa edificación, tú creas el deseo de tu candidato o tu socio de moverse. Cuando sabes utilizar esa edificación. ¿Pero qué sucede? Que cuando tú mueves a alguien, digamos a un mega plan o a un plan que tú vas a dar por Zoom en casa. Y yo movía al candidato mío a conocer a Eddie, que es el que va a dar el plan. Y Eddie es el que va, el orador de ese plan ese día. Al yo edificarlo, ¿qué sucede? Cuando estamos en ese Zoom, si yo fuera el socio, le estoy comenzando. Y Eddie es mi offline. ¿Qué hace Eddie? Eddie, cuando yo entro y Eddie empieza a hablar, Eddie me regresa a la edificación. ¿Y qué hace eso? Que la autoridad que yo creé de Eddie, la edificación de él, él me la está devolviendo a mí. Y finalmente, si el candidato entra, él sabe que a través de mí se puede lograr el resultado porque yo estoy vinculado con Eddie. La relación entre Eddie y yo de socios es fuerte. Es muy fuerte. Y mi candidato si entra y dice, aquí estoy protegido, aquí estoy blindado. Porque si el niño me dijo que ese es el mero mero, como dicen allá en México, si ese es el mero mero, pues entonces y el niño y este hombre está diciendo que el niño son uña y carne y esos están juntos para hacer cosas grandes, más vale que yo me pegue del niño. Entonces creamos un vínculo entre Eddie y yo y mi candidato, que si él entra en negocio, empezamos a crear una relación de negocio muy fuerte. Y todo ocurrió, ¿por qué? Por el arte de la edificación. O sea, líder. Yo tengo líderes en el negocio que están ganando mucho dinero porque se han hecho maestros en edificar y mover gente. Dos habilidades que son importantes para ser un networker profesional. Porque a través de esa edificación, mira ahí el dibujo, mira el diagrama, míralo bien. A través de la edificación se crea el vínculo y ese vínculo crea confianza, crea seguridad, crea fidelidad, crea lealtad, crea relaciones. Se transfiere información, sistema, conocimiento a través de ese vínculo. La gente acepta, te acepta como líder. La gente acepta el sistema, acepta tus instrucciones, acepta tu mentoría. ¿Por qué? Porque has creado un vínculo de confianza a través del proceso de edificación. Y si la gente acepta eso, eso te permite a ti desarrollarte como líder. ¡Qué maravilla! O sea, si no hay edificación, no se puede crear líderes en redes. Sin la edificación yo fuera un don nadie más en redes. Pero la edificación ha creado la imagen y a través de la imagen y el tiempo se logran unos resultados. Entonces, la edificación es fundamental porque al crear ese vínculo te permite a ti, al ser patrocinador de un distribuidor nuevo, desarrollar tu liderazgo, desarrollar tus capacidades, desarrollar tus habilidades y tú convertirte en un verdadero patrocinador. ¿Qué es un patrocinador? Es una persona que aprende a trabajar y a liderar a una persona o a un grupo de personas.